¡Jajaja! ¡Gracias a todos! Uy� voces avanzamos. ¡Siga!... A los... ¡Dine!... ¡Nueve... ¡Uhwatch! ¡V Hidden intellecto... shot a todos... ¡Siga!... ¡ millimeter... buena bama... termina, a menos eso... ¡Sic regimes... Ksea... West 31 no quiero hacer que después quería volver y no como que no me resultado y me quedé grabando la cara del chingo. Me da risa que cuando el Gonzalo nos explica a nosotros, dice la teoría chinguinista. Sí, el creador de sí. Sí, dice la teoría chinguinista, dice que tenemos que hacer así la cuestión. Sí, tú me regalaste un manual de italiana, yo estaba a la hora, por ver que me he hecho un documento impreso, hace tiempo. Bueno, no hay endosante. ¿Te regalé una guaya impresa? Sí, que era como los adultos que le entregaban acá. Según lo que dice chinguinista, chinguinista. No lo leíste, ¿eh? No, lo pasaste. Sí, yo lo había imprimido para estudiarlo yo y tú me lo viste, me dijiste, me lo doy, y dije sí. Ah, ¿y tú lo pedí? Sí, sí, parece que sí, tú lo viste y me dijiste. Sí, sí. Pero sí te regaló otros libros. Gracias. ¿Te regalé un libro? Sí. ¿En español? Sí. Y ya lo estoy terminando. Maldito. ¿Esa técnica que te quería mostrar, las quería ir? Sí. Realmente te enseñan todo en el libro, así como tú, italiana, ¿sí? Es muy completo entonces. Después en base de ese, voy a hacer otro libro más, con ahora tú. Mariana, algunas cosas, sí. ¿Ah? Mariana, algunas cosas. No, quedé enfocando el trasero de la Andy. ¿Se dan hasta acá? Sí. Ah, terminaron. Sí, 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 sí. Mamá, gubé. Conestante. Homosexual. You came to the wrong neighbor, motherfucker.